De jugadora de baloncesto a ladrona profesional. La vida de la croata Olivera Circovich ha dado muchos giros, llevándola a desempeñar multitud de trabajos. Hija de buena familia y excelente alumna, Circovich ha sido estrella del baloncesto europeo, directora deportiva de la Estrella Roja de Belgrado, miembro de la banda criminal balcánica Pink Panthers, presa, fugitiva y, finalmente, escritora y pintora. Esta croata es ahora una de las estrellas de la actual Feria del Libro Interliber de Zagreb, donde ha presentado su autobiografía Yo, Pink Panther. La escritora define su libro como una protesta contra la injusticia y la hipocresía social del mundo, algo que conoció ella de cerca en 1990 tras la desintegración de la antigua Yugoslavia. A los Pink Panthers, una red de delincuentes de varios países balcánicos, se les atribuyen robos en 35 países, donde en las últimas dos décadas robaron joyas y bienes de lujo por unos 500 millones de dólares para luego revenderlos en el mercado negro. Tras pasar siete años en prisión e incluso conseguir huir de una cárcel de Atenas, Circovich, que en su juventud fue jugadora de baloncesto profesional, asegura que su vida le ha dado historias dignas del cine hollywoodiense.